Esta es la siguiente serie de Spanieles que Zietin son capítoles de náquipos. Quiero este vestido gris. Es un vestido muy elegante. Quiero este vestido gris. Es un vestido muy elegante. Quiero un sombrero y una camiseta verde. Quiero un vestido gris o marron. El vestido, la camiseta, chati, trix, un vestido gris. Sí, déjáte. Un vestido marrón. No déjáte. Yo quiero comprar una chaketa. Chcem kúpiť cabalchik. Una camiseta verde. Zelené tričko. Este vestido. Tieto šaty. Áno, tento klobúk. Sí. Este sombrero. Yo quiero comprar una camisa. Chcem kúpiť. Košelu. Uné di klobúk. Un sombrero. Marrón. Potrebujem tričko. Yo necesito una camiseta, elegantne chaty, un vestido elegante, a posledné, chcem comprar una camiseta, perfecto.